Música Música Ok Música Y ya me atané 20 balazos, no me crees. Y arriba, México, China. Ya me acabé dos carbones, con mi tequila de amarme, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, con mi tequila de amarme, y el olvido no ha llegado. Ya me duele los sabores, ya destroce corazones, y el olvido no ha llegado. Y el olvido tan te saludo, parece que viento, y el olvido tan te has tirado. Queremos que se escuche fuerte. Queremos que se escuche fuerte. A la cuarta de tres. Uno, dos, tres, y nueve. Queremos que se escuche fuerte, y el olvido no ha llegado. En la cuarta de tres, y el olvido no ha llegado. Queremos que se escuche fuerte. que no te olvidas extraño y desmantelado y no ocurre pero que no te olvidó no se me olvidó se cambió mientras yo me quedo ¡Ay, Rodolfo! ¡Ya no volviste el trabajo! ¡La vida de la mujer también! ¡Y el saludo del señor Portales! ¡El rey México, señores! ¡No se me olvidó! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!